Es súper temprano para venir, la verdad es que... No, sí, yo me levanté a las seis. No, ni yo. No, no me quiso ir, es que se lo muen de frío. No, porque si no me apuro, ni a mi... Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde van, perdón? A la Resolana. El Capi nos invitó a su programa. Ah, ok. Sí. Nada más que se compran aquí porque hay una altura mínima requerida, por favor. Por favor, andate. No, pues ya. Híjole, a ver. No, pues ni de... No, perdón, no van a poder pasar. ¿Cómo le podemos hacer? No, pues ni modo. Ya sí, ya sí, ven. Ya está bien, está bien, está bien. Sí, perdón, no hay para otra. Tengo unos amigos que nos pueden venir. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Gracias. ¿Pero crees que va a funcionar? ¿Crees que funcione esto? Sí, claro, no tiene ni un pelo de inteligencia. No, no, pero cambia la voz. ¿Segura de ti misma? Sí, camina. Vamos, caminamos. Vamos caminando. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Le vamos a dejar el toquete. Rapidito, entrar y salir, rapidito. Rapidito. ¿Miren aquí en la Resolana? Sí, le vamos a dejar algo y... en corte nos vamos. ¿Son basquetbolistas invitados? Sí. Ah, guajaja. Ahorita nos echamos en la red, ahí hago. Nice to meet you. Welcome to the Resolana. Ah, sí, yes, I speak English. Yes. Camen. André, camina. Yes. Mamá. Estoy altísima. No te caigas, pero... Güey, creo que vino Lebrón James. Creo que vino Lebrón James. Lebrón James y el Chac vinieron a la Resolana. Jálate, güey. Y usted no se pierda este programazo que también va a estar a la altura. Mario Aguilar escuchando algunos comentarios que tienen sus personajes sobre él. Además, la vea. Comediante Sensación del Momento pondrá a prueba nuestros conocimientos neros en un test de barrio. Y de pilón, nuestros invitados serán los participantes del certamen de belleza Miss Doñita 2024. Paredes Artesionales. Con ustedes, el mejor comediante de México, el Capi Pérez. Bienvenidos a la Resolana, yo soy el Capi y aquí con Coco Coco comenzamos. Vean lo que le pasó a Elín Mujica cuando fue aventaneando. Lo peor que te puede pasar, confundir a Paty Chapoy. Hola. Hola, Paty. Hola, Paty, no te pares. No, no, Freddy. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ay, hola, Paty, no te pares. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya llegó Paty? Ay, no estamos listos. ¿Qué pasó? Perdón, perdón, perdón. Una disculpa, una disculpa. No te preocupes, es un honor. ¡Pati! ¿Dónde estás? Acabo de confundir de aquel lado, Paty. ¿Qué pasó? Ay, cab... No, tú también. Perdón, pensé que era Paty. Ya les dije, el corte está inspirado en Jim Morrison, en Jim Morrison. ¡Pati, te me estás escondiendo! No sabes lo que me acaba de pasar, Paty, hermosa. ¿Qué pasó? Ay, p***a. Pedito. Es mi culpa. Les pedí el corte de Ángel Aguilar. Yo también me he confundido varias veces. Tamar, ¿entonces dónde está Paty? Ok, dígame que no viene a trabajar. Es su programa y Paty y Chapoy nunca viene a trabajar, ¿o qué? Hola, Eileen. ¿Me hablabas o qué? ¡Pati! Esta es la última vez que la invitan. ¿Quién de aquí sabe soplar velas del pastel? Todos, ¿no? Todos. Pues, valoren esa actividad, porque no es tan fácil. Hay personas que nacieron sin saber. Que les sople. ¿Qué? Ayúdenle, Jiménez. No, 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 no. No, no, no. Eso. No, no. No, no. No, no, no. Fuerte. Fuerte, mi amor, fuerte. Mi vida, duro. No, mi vida, duro. Sople. de mi hija más fuerte para afuera mi hija para afuera a ver yo te ayudo yo te ayudo ay mi hija tan hermosa mira chécate mi hija chécate ya ya apáguenla ahí va está difícil ya apártalo ya a ver ven a ver si es cierto qué tan difícil puede ser llevamos media hora soplando vela apágate se ve que ese señor es malo para soplar la pepa hay que partir la piñata mejor yo creo que ya me voy mejor bueno pero se veía bien la la fiesta de peppa pig de hecho están mejor las fiestas de peppa pig que las de hulk la verdad siempre salen mal ah Ah, la mera espinilla, güey. Ándale, ya párate. Espérate, niña. Espérate, me pegué una mera espinilla. No manches, ¿es en serio? Creo que sí se me peló. Me ponió en la otra vez me caí de la bicicleta y se me levantó la piel y me lloré. Espérate, niña. Ahorita sigo con el show, ¿sí? Mamá, ¿qué es esto? Me está hormigando bien gacho. No, párate, güey, se supone que eres Hulk. Espérate, niña. Creo que sí me fisuré y no tengo seguro. Espérate. Mamá, estás bien verde. Espérate, pinche c***, casi me dolió un montón, ¿eh? Y tus palabras me duelen más, espérate. Hasta los Pau Patrol que trajeron el año pasado estaban más chidos que tú, güey. Ya cállate y pídele mertiolate a tu mamá, por favor. ¿Ya ves, mamá? Mínimo hubieras traído un estandopero. Están igual de deprimentes, pero mínimo hacen polémica. ¿No soy estandopero, eh? Me ofendiste doblemente. Ya págale este p*** para que se vaya atarruinando mi fiesta. Ok, según los periodistas de espectáculos, a ellos no les gusta molestar a los artistas. No obtienen orgullo de eso. Es su trabajo. Pero aquí está la muestra de que no es cierto. O sea, sí los molestan y hasta lo presumen. Escuchen esto. Ya saben que no me gusta recordarlo, pero el dedo que pintó Britney fue para mí. Sí, no. Le íbamos persiguiendo en reforma cuando venía del Aeropuerto Internacional de Toluca. En un semáforo ya no hubo manera de que ni las patrullas que traía se pudieran mover, pues nos bajamos con las cámaras y era Britney, Britney. Y entonces le dan entre líneas, ¿no? Y nos hace el dedo y yo. O sea, no, nomás el dedo en medio. No, y de ahí se quedó la Britney señal. La Britney señal, que esa se la puso Joaquín López Dóriga. Y no es por presumir, la Britney señal me la echó Britney a mi hija. Ah, no me digas. Ah, muy interesante. Yo le dije Britney. Ya me dijo. ¿Quién lo diría, no? Está ahí en mis vitrinas de mis mejores logros periodísticos. Qué curioso, porque no sé si recuerden aquella vez en que Michael Jackson sacó a su hijo pequeño por el balcón y lo columpió, ¿se acuerdan? Pues yo estaba abajo diciéndole, aviéntame al niño, aviéntame al niño, yo lo cacho. Yo fui la que le dijo. Pues ahora que lo mencionas, en el incidente de Eduardo Yañez, yo fui el que le aconsejó a mi amigo Eduardo que le soltara una cachetada. Ya no sean payasos, ya. Yo estaba abajo de la valla, no me alcanzo a ver, y ahí le digo, pégale, pégale, que no te falte el respeto. Él no es el vínculo de nada, esa fue fase mía. De hecho, yo le presenté mi amiga Yoko Ono a John Lennon. Le dije, ya acaba con esa madre de los vicles. Ya no seas m***o tampoco. Yo soy muy fan de Lon Rolling. Lo que es que debe llamar la atención, de verdad. Llegó el momento de recibir a nuestros invitadasos, caray. Hoy tenemos a dos de nuestros invitados favoritos de toda la rezolana. Han venido varias veces. ¿Por qué? Porque siempre que vienen son garantía de risas y entretenimiento. Para empezar, probablemente mi comediante favorito de redes sociales, del internet, está con nosotros, ¡Mario Aguila! ¡Mario! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, Mario! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Eh, venimos de verde, mija! De verde, de verde. ¿Cuántas veces has venido a la rezolana ya? Ah, yo creo que las suficientes para que ya me empieces a pagar. Sí, ya la que sigue, la que sigue, ya se paga. ¡Toma siento, por favor, Mario! ¡Otro aplauso para Mario! ¿Cómo estás, mi querido Mario? Lo que sí es que nunca habíamos tenido tiempo de platicar, aunque sea un ratito. Cierto. Siempre llega así, ponte esto y la chingada. Y me pueden hacer ejercicio, me pueden brincar, a concursar, traes a mi mamá, la pones a... La otra vez me me hago cano, el concurso. Bueno, por cierto, eso fue en 2020, hicimos un certamen de Miss Doñita. Y en 2024, regresa el certamen Miss Doñita, más adelante no se lo puede perder. En este momento de tu vida, siento yo que... Bueno, no sé si has bajado tu ritmo de trabajo porque estás enfermo, pero creo que lo estás disfrutando más que antes, es mi imaginación. Sí, la verdad es que el 2024, el 2023 es lo que le estaba hablando con mi equipo, de que ya es 2024, les digo, ¿qué hicimos? Puro trabajar. O sea, todo el año pasado, trabajar, trabajar, show, cerramos gira, estuvimos dos años en gira, lo terminamos, grabar videos, contenido, música, hicimos un montón de cosas y este año quiero llevármela como más tranquilo, según yo. O sea, fíjense, para la raza que no, nada más para echarles ahí números que son importantes. Tienes en Instagram 6 millones de seguidores. Sí. Tienes en YouTube 7.9 millones de seguidores. Sí. Tienen TikTok 19.5, chingos de tu madre, millones de seguidores. Y Facebook, que si no me equivoco es donde empezaste, ahí empezó a darse a conocer el rostro y la comedia de Mario, 21 millones de seguidores a la vez. Entonces, pues etiquetas, lo que te quería pedir es que nos etiquetes, por favor. Sí, 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 claro, ya sabes que sí. Sí. Oye, güey, son muchísimos, es un país entero los que te siguen. Son 10 años de trabajo, empecé en 2014, 2015 entrando, ya estaba yo en esto. Porque aparte en 10 años, también otra cosa que ha sido complicada es ir esquivando ser funado, ¿sabes? Sí. Porque ahorita todo el mundo se siente con la autoridad y probablemente tenga un poquito de poder sobre tu carrera, de que nada más te inventan algo y te ponen trabas. Pues es que realmente como yo lo que hago es comedia, o sea, como que, de hecho es lo que el año pasado empecé como a hacer, como que a mostrarme más yo como persona, porque siempre han sido los personajes. Sí. Yo siempre hago como que comedia, comedia familiar, comedia de la mamá, del papá, de la morena, así. Y apenas como que hace un año empecé como, abrí un canal que se llama El Blog de Mario, que empecé como a salir yo más, a hacer bromas. Y yo como Mario, como que apenas me estoy empezando a mostrar a la gente como persona, porque siempre habían sido los personajes, entonces yo creo que es algo que me ha ayudado mucho, porque es muy familiar. Está bien, y aparte es como una coraza, ¿no? Sí. Una protección ahí. Mis personajes son los que le entrego al público y yo me guardo mis cosas, ¿no? Sí, porque es muy complicado después separarlo, pero hay veces que también la gente te quiere conocer a ti, ¿sabes? Como a ti como persona. Y es lo que estoy tratando de hacer, como que también conozcan a Mario. No solamente Mario, el personaje, el hijo de la señora. Oye, Mario, ¿alguna vez te has preguntado, porque tú utilizas a tus personajes para ganar dinero, para entretener, para divertir? La verdad, sí. ¿Pero alguna vez te has puesto a escucharlos a ellos? Es decir, ¿qué opinan tus personajes sobre ti? ¿Algún día te has preguntado eso? Ay, me aman. Me aman. Sí, sí. ¿Tú crees? Sí, me aman, me adoran, me veneran. Pues te tenemos una sorpresa porque logramos platicar con ellos y esto se llama... Mario Aguilar, en la opinión de sus propios personajes de la muerte. ¡Vamos a platicar con ellos y quiero que pongas mucha atención y a ver si te lo... Esto es como terapéutico. A ver si te ayuda a aprender algo de ti mismo. A ver. Vamos con los personajes de Mario, por favor. ¿Cómo que el Mario está en la resbalana? Si lo mandé por media crema y totopos para los chilagiles, pero de volada no, para sentirse artista y si de volada a la televisión no, pero para ayudar a su madre, que me friegue, que me muera. ¿Qué es su madre? Si me atropella un carro. A ver, Mario, ¿me puedes explicar quién es la pelirroja y quién es la famosa morena que te cometa tanto en tu Instagram? Y no me digas que la morena es tu hermana porque eso no le quita a la mujer. Casi, realmente este mensaje es para ti, para Mario no, porque a pesar de que soy su hermana, la última vez que fui a su tienda ni un descuento me dio. Pero no fuera la señora chichona que está al lado porque esa sí hasta le regala la ropa. Ah, básicamente reclamos. No, me aman. ¿Tienen reclamos para ti, Mario? Es que en el enojo, del enojo nace el amor. Ah, son reclamos de amor. Sí, son reclamos de amor. Y a que llegue a la casa vemos. ¡Qué hermoso! Y yo pateando la maleta. ¡Qué hermoso! Son de alguna manera amigos imaginarios, de verdad, ¿eh? ¡Qué bonito! Oye, pero es que también tú, o sea, tú quieres venir a humillarme. ¿De qué, perdón? Yo me contacté con tu producción y hablé con algunos de sus personajes. ¡Sí! ¿Qué? Sí. ¿También con mis personajes? Sí, sí, con tus personajes y tengo una grabación que grabé con mi celular y quiero que te los pongan. A ver. Es un estúpido, mediocre, sin talento, que se ha beneficiado del corrupto Star System de la televisión. Es un Nepo Baby, si me lo preguntan a mí. ¡Ah, cabr... ¡Tío! ¡Eh, güey! ¡Chica de ella! A ver si tú vas a tener foco, güey. ¿Ese... ¿Mi primo? ¿Mi primo le seguía? ¿Qué? ¿El Capi? ¡Ah, no va! La verdad, ese vato lo quiero machín, güey. Es bien chido el güey, no va, que... Se pone bien loco, güey. La otra vez que vino, la otra vez que vino aquí al barrio, lo va... Es bien pinchejote, güey. Lo invité a los 15 años de mi prima y el güey incendió la lona con la que tapamos acá toda la pinche calle, güey. Andaba corriendo encuerado, güey. Y la gente creía que era una señora la que corría por las sillotas y porque... ¡El Capi es mi mejor amigo! Es mi mayor inspiración y yo quiero ser como él cuando ya me quede sin pelo y empiece la decadencia de mi vida. No, pues gracias. ¿Qué opinas? No, pues gracias por el detalle. Es que son unos malagradecidos. Son unos malagradecidos. Son unos malagradecidos. Nada más la tortuga niña es la única que me quiere, de verdad. Oye, hablando de personas que me quieren y que yo quiero mucho, tenemos nuestra siguiente invitada, mi querida María. Está con nosotros una de las mejores comediantes de este país. ¡La Bea! ¡Bienvenida, Bea! ¡Ay, ay, ay! Échale, échale, vaya. ¡Dale, dale! ¡Ea, vea, vea! ¡Ea, vea, vea, vea! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Eso, vea! ¡Ay, gracias! Otro aplauso para la Bea que... ¡Uh! Su Mario la respalda, hijos de la... Oye, ¿cómo está, mi Bea? ¿Bien? Estoy muy bien, contenta de estar otra vez aquí. Ya está el público y todo. ¡Hola! Sí, sí, ¿eh? Oye, platicado con Mario, tú también ya eres considerada, pues, profe en esta profesión de hacer reír, ¿eh? ¿Qué se siente eso? Que ya hay nueva generación que se acerca a ti para pedir de alguna manera consejos. Este, se siente chido. No doy buenos consejos, no me los pidan, pero... Pero, este, se siente chido. Este año ya cumplo ocho años haciendo stand-up y no pensé que llegaría tan lejos. ¡Mamá, lo estamos logrando! Oye, ya está uno por ahí en las redes también, ¿no? Mi barrio me respalda. Mi barrio me respalda es el nombre de mi show que llevo dos años con este bonito show que espero este año ya poderlo grabar. Eso. Muy bien. Yo vi aquí también que querían que fueras cantante. Mis papás querían que fueras cantante, sí, es correcto. Este, no sé, no sé dónde vieron ese talento, pero mucho tiempo me estuvieron llevando así de que a concursos de canto, de que en la colonia, mira, hay este concurso. O de que es 15 de septiembre, este, vete a cantar una canción o así. ¿Casting de la academia también hiciste? ¿Casting? ¿Sí? Sí, hice casting de la academia. Ahí está, mira, estamos viendo a esta. ¡No! Ah, no, pensé que eras ella, no, no es genérico, aquí no es, aquí no es, no conseguimos el video. No, yo sí dije, ojalá. Pero sí sabemos que interpretaste los laureles. Sí, es que a mis papás les gusta mucho la música mexicana. Entonces cuando me decían, no, que queremos que seas cantante y acá, me ponían acá las rancherotas. Y cuando vine al casting, que fue aquí en Sexto, pues me eché los laureles. Oye, no quisiera incomodarte. No, sí me vas a incomodar. Y yo, muchas gracias, Cati. No, 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 mi querido Fer. Sí, no. ¡Qué cante! ¡Qué cante! A ver, tenemos, y de hecho, tenemos la pista preparada, por favor. Con ustedes. Oye, este, pero se va a ir el rating en Chalco. No, 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 tu mamá va a llorar. ¡Acérquense a la tele, voy a cantar! ¡Métanse a la casa! ¡Métanse a la casa a todos! Muy bien. ¿Una arriba y otro? Le voy a cumplir el sueño a mi mamá de cantar esta canción en TV nacional. Sí, muy bien. Suelta la pista, por favor. No, va. Un poquito. Sí. y y ahí está la letra si quieres Mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometido Ya no va a ser Suficiente 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 ya Trauma superado Qué bueno que no encontraron el casting Porque si ahorita la canté mal Imagínate Tu mamá ahorita está el mejor día de mi vida Oye, si no me equivoco ¿Nos traes preparado un examen? ¿Un test? Claro que sí Aquí traigo A ver, lo pueden hacer en casa Es el test para saber Qué tanto barrio eres ¿Qué tan barrio eres? De la muerte Primera pregunta Primera pregunta, queridos amigos Dice, ¿qué es lo primero que haces Cuando se te pasa la combi O el camión? Opción A Chiflar y correr Hasta alcanzarlo Ok Opción B Haces berrinche Pero esperas al otro camión Opción C Te evitas esas vergüenzas Estar pasando penas Y pides un taxi de la app Anoten su respuesta, chavos Anotenlo ahí en casita Señora bonita Anoten su respuesta Sí Número dos Vas por la calle Y unos perros callejeros Comienzan a ladrar No manches Qué miedo Qué miedo, qué miedo A ver A Repelas la agresión con una piedra imaginaria Claro Repeles Repeles Opción B Salir corriendo e irte por la otra calle Si no te va a saltar Oye No manches Opción C Te asustas pero grabas un video para que los adopten No manches ¿Quién es eso? La siguiente pregunta es Si en la calle te hacen la pregunta Ya te la sabes Ya se la sabe, mi gente Tú lo que haces es Ya valió mal Defender tus cosas en un tiro Claro Opción B Entregar tus cosas Lo material va y viene Opción C Preguntar ¿Saberme qué? ¿Listos? ¿Listos? Ahora sí Vamos Con la respuesta A ver, yo tengo uno, dos, tres Ya tienen sus respuestas Ahí en casita, gente bonita Aquí en mi público Yo tengo mayoría B ¿B? Sí, mayoría B Yo mayoría A Sí, sus respuestas fueron mayoría A Eres 100% barrio Te la sabes Claro Te la sabes de P, apa Traes con queso las quesadillas Sobre las calles de tu colonia Y las mañas de la misma Eso Eres el verdadero rey del barrio ¡Eso! ¡Adiós! Pero si su respuesta fue mayoría B Eres equilibrado No te consideras dañero Pero tampoco desconoces tus orígenes Y aunque traes de... ¿Qué dice aquí? Ah, sí, perdónenme Es que me confundí tantito Y aunque trates de cambiar El barrio nunca saldrá de ti ¡Eso! El agua es caliente, perro Sí, su respuesta fue mayoría B No tienes nada de barrio Nada Vaya, vaya, tacubaya Si no conoces, pues mejor ni vayas O sea, ni te acerques Ni te acerques Ni te acerques, hermano Porque te vas a asustar Tu supervivencia disminuye cada que te acercas a una colonia popular ¡Eso! ¡Eso! Muy bien Pero se puede arreglar yendo a un show de Bea también Se puede arreglar yendo a un show En 2020 se dio el primer certamen de Miss Doñita Internacional ¿Y qué creen? Después de cuatro años El certamen regresa Esto es Miss Doñita 2024 ¡Viva Morte! ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenidos a este que es El certamen para encontrar, descubrir A la Miss Doñita 2024 Aquí tenemos a nuestras posibles candidatas Para convertirse en Miss Doñita 2024 Y presentamos a la Doñita Mario Un fuerte aplauso Buenas tardes De este lado tenemos a la Doñita Cambi Un fuerte aplauso Gracias, muchas gracias Gracias Y de este lado está con nosotros Doña Bea Bienvenida Ah, qué ternura Y para calificar las diferentes pruebas Que tendrán que cumplir esta noche Para descubrir a la Miss Doñita 2024 Tenemos este panel de expertas, Doñitas Conformado por Doña Susy ¿Cómo está, Doña Susy? Con todo para calificar Y de este lado también tenemos a Doña Isa ¿Cuántos años ya de ser Doñita, Isa? Pues unos 20 mínimo Unos 20 años Un fuerte aplauso para Isa Y también tenemos a nuestra experta en Doñismo Selena ¿Cómo está? Muy bien, gracias ¿Cuántos años ya de ser Doñita? Lo suficientes Lo suficientes, dice Muy bien ¿Les parece si ya comenzamos con las pruebas? Vámonos con la primer prueba Que consiste en Tendrán que sacarse una chancla Al primer intento Y lanzarlo hacia esa Diana Así que comenzamos con Doña Cuquita Pido silencio absoluto Que silencio Chinga Silencio, por favor Cuando digo silencio Es silencio Ahí va Fue el primer intento Fue el primer intento No me pongas Por favor Me pone nervioso ¿Quién es palanca? Ya está bien Muchas gracias Muchas gracias Ahí estamos viendo Muchas gracias De las anotaciones De las expertas En Doñismo Doñiología Que estudiaron allá En una escuela Universidad de Doñas Ahora es el turno De Doña Bea ¿Quieres silencio? ¿Quieres ruido? ¿Quieres aplausos? ¿Qué quieres? Doña Bea Quiero un aplauso Para motivarme Por favor Este Recuerda que Era un intento Ya no Era un intento Ya no Tú tira a los que quieras Lo editamos Calle como señora Ah, la primer Ah Es la vera ¿Qué es la vera? 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 A vera que le dio Y en el mero Ocicón Aquí En el buen Alex Si le doy en la cara ¿Cuántos puntos? No, pues ya Ahí están las doñitas Calificando ya eso Es el turno de Doña Mario Perfecto Escoge las que te gusten Las que te gusten Recuerda que el que escoge No Gana Dos derechas Ok Ah, está Silencio o ruido Tú cállate Ay, que yo me calle Aprieta la cara Porque te voy a dar En la mera nariz Ay, que no es una tarea fácil Yo tengo que hablar Sí Tengo que expresar Tienes que tener contexto Te dije que llegaras a las 5 ¡Ah! Te meto la gente Impresionando Un fuerte aplauso No, ya, tranquila Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tranquila Tranquila Es que Wow ¿Ya están anotando todo? Pues, ¿qué te hizo? Ok, vamos a pasar A la siguiente prueba La siguiente prueba Consiste en La tradición herbolaria Tendrán que identificar La diferencia Entre un cilantro Un perejil Y un epazote Comenzamos A la cuenta De 3, 5 segundos Atención, doñitas Ahí tienen todo listo Así que 1, 2, 3, 5 segundos A partir de ahora ¡Alto! Levanten las manos Ok Ahora sí Pásense de este lado Por favor Doñitas Cada quien en su área Aguas, Mario No te des tanto en la mano Ok Aquí estamos viendo Este es el lado de Mario Vamos a identificar Cuántas respuestas correctas tuviste Perejil es correcto Cilantro es correcto Y epazote es correcto Las 3 fueron respuestas correctas Ahora vamos con Doña Bea Perejil es correcto Epazote es correcto Y cilantro también es correcto ¡Felicidades! Y ahora vamos con Doña Cuquita Cilantro es correcto Epazote es correcto Y también Perejil es correcto ¡Felicidades! Tuvieron todos La respuesta correcta Guárdenmelo Me lo pueden guardar Para llevármelos Por favor Gracias Guárdenmelo Gracias La señora la vi Muy mano larga La vi muy mano larga Muy bien Guárdenmelo Me lo pueden guardar Gracias Vámonos a la siguiente Esto se llama Cacereando con estilo Vamos a comenzar Con Miss Doñita Una experta cantante De la academia Que lamentablemente No quedó Pero ustedes la van a poder Escuchar La canción es Castillos Un clásico De ustedes las doñitas Así que Comenzamos con Doña Bea A la cuenta de Ya Mi rey era un monstruo De piedra Con el corazón De piedra Es espectacular Un fuerte aplauso Para Miss Bea Ahora Es el turno Porque no exprimió ¿No exprimió? Se lo exprimió Nunca exprimió Es cierto Ahí está Ahora vamos Es tu turno Se ve que ella es feliz No la han lastimado todavía Sí, muy bien La cuenta de Ya Mario Adelante Mi rey era un monstruo Cántale De piedra Con el corazón De piedra Nunca había quedado tan limpio Estoy lista Mira cómo te piso Mira cómo te piso Ándale Ándale Envidiosa Mi rey era un monstruo De piedra Con el corazón De piedra Pago por mi amor Con piedra Con piedra Con piedra Con piedra El clásico El clásico Me caigan los ojos Todo Todo detergente El clásico Regaño con La mirada De las mamás Usted qué tal es Susi Regañando con la mirada A ver regálenos Una Buenísima Regaño ahí con la mirada Así como haciendo una carita Así vean Ándale Qué miedo Miren Ándale Y vamos a comenzar Con dueña Cujita Osva Ya siéntate a comer Por favor Osva Ya siéntate a comer Por favor Hijo de la chingada Osvaldo Ya siéntate A comer Gracias mi amor Fuerte aplauso para Doña Cujita Fuerte aplauso para Doña Cujita Ahora Toca el turno de Doña Bea Osva Osva Vente a comer hijo Está tranquila Está muy tranquila Osvaldo Vente a comer Osvaldo Ven a comer hijo De tu chingada Órale cabrón Por eso se fue tu papá Wow Wow Por culpa Por culpa Tu papá Ya no regresó Hasta yo me asusté Ahora toca el turno de Doña Mario ¿Estás listo? Siempre Papi Ya está la comida Vente Vente Ah Te ignoró Ignorada quedaste Ey Te Ey Ey Te estoy hablando Ya está la comida Vente porque no Es que no me quiero enojar Ay Y le pegó a alguien Y Y no tiene seguro Osvaldo Te voy a pegar una madre Y tú sabes que yo no quiero Faltarte el respeto Porque si te pegó Esto me va a doler más a mí Que a ti Así que te vienes a tragar O te vienes a tragar Ey Mira el pómulo que se les Ah no No te vas a venir Se ve Ay Ay Ahí le está Ahí le está No Si no viene Te juro que me estoy sintiendo Bien raro Ve Estoy como escuchando Bien borroso Ve Está bien Si no te vas a comer Esto dé hacerlo a los pobres Porque Ya siéntate Ya siéntate Yo ya me voy a morir En este momento Ya siéntate Ya siéntate Ya se sentó Ya se sentó Ya se sentó Bravo Fuerte aplauso Estás bien Estás bien Era mentira Era mentira Era mentira Era mentira Era mentira Espectacular 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 Aquí estamos viendo a las doñitas Ya estamos a punto De entrar a la recta final De este certamen Última prueba Última prueba de la noche Que consiste en lo siguiente Vamos a ver Qué tan áviles son ustedes Para crear Muchísimas ¿Les gusta el chamele? Lo que te encanta Lo que te encanta Comenzamos con Doña Bea Por favor Aquí al centro Esta es tu lugar Ay no Pues que me encuentro Alfredo Adame Ahí en la paca Ahí estaba Encontrando Los mejores ovnis Ya sabés Esta paca Que está ahí Por la catedral No Que solo empieza Nada más Y yo Pues la verdad Lo grabé Lo empecé a grabar Para subirlo al FEI Ya saben Lo empecé a subir Y que llega una niña Y que le pica Yo si le dije Niña no Eso no se hace Y lo que hice fue Pues llevarme la ropa Que él había agarrado Porque si había agarrado Buenas prendas Y este Y se fue bien enojada Alfredo Adame No que empezó a decir No que por qué me están pegando Que ya me agarraron de bajada Que no sé qué Que denme un programa Y esto Y así el chisme Ay carajo ¡Tiempo! Yo me lo creí Fue un chisme Sí Yo lo sentí real Lo sentí real Ahora pues Veamos qué chisme Te inventas Doña Cujita Por favor Muestra tus imágenes Para que la gente Ahí en casita Lo vea Pues ahí tienen Ahí tienes Que yo Yo estaba caminando En el parque Porque iba A mi clase de Zumba Todos Todos los martes Y los jueves Voy a mi clase de Zumba Allí al parque Muy a gusto La maestra La maestra es Jenny Ella es la que me da Me da nuestra clase de Zumba Y luego de repente Que ya voy llegando Voy calentando Ya ves que te ponen a calentar No, que sí A calentar muy a gusto ¿Y qué crees Que llega la clase de Zumba? Miurka Sí Miurka llegó Y dijo La maestra Jenny Está enferma Y yo voy a dar La clase de Zumba Y entonces Ella no Pues que empezó A dar la clase de Zumba Y de repente Que se quita la blusa Que se quita la blusa Se baja el pants Traía una Un chorcito Susi Isa Selena Casi se le ve Casi se le ve Y luego se quita La chamarra Y traía Las luces altas No, pues ahí estamos Todas bien incómodas Y ahí está que todos los señores No, pues que yo también Quiero ir a la clase La próxima No, hombre, de verdad No sabes lo incómodo que fue Pero bien incómodo Gracias Fuerte abrazo Para Doña Cuquita Y cerramos esta ronda Y la prueba final Con Doña Mán Un aplauso para él, por favor Es que a mí no me gusta Meterme en chismes La verdad Yo genuinamente No los busco Me encuentran Los chismes Solos Porque una como persona Pues no es una persona Chismosa Pero me enteré Que Pedrito Sola El que baila El que baila El de la mosca Estaba en un programa Estaba en un programa Ese día me tocó Ir a trabajar Porque estoy costurera Les hago el vestuario Y todo el rollo Y ese día nos dijeron ¿Qué onda? ¿Van a querer comer? Y yo Sí, Pedrito ¿Vas a querer comer? Sí, sopes Sopecitos Yo dije ¿Quién se ahoga Con un sope? Nadie Nadie Más que el Pedrito Se empezó a ahogar Se empezó a ahogar Y yo Dios mío Gel Póngale un lápiz En la boca Algo Pues nomás Había una escoba Y la tuve que meter En la boca Como espada De cirquero Lo tuve que hacer vomitar No, es que pura madre Le meto el dedo Que asco No, no, no Le empiezo a dar Con la escoba No, o sea Esa es la gente Que empieza los chismes Esa es la gente Que empieza los chismes Y así Espectacular Y nos dimos cuenta Nos dimos cuenta Que toda la escoba Mira ¡No! ¡Fuerza! 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 Ahora sí Si pueden pasarse De este lado Porque llegó el momento De la verdad De anunciar A quienes Coronar A Miss Doñita 2024 ¿Está listo El juez Experto ¿El jurado? Claro que sí Y es momento De la coronación Este es mi año Este es mi año Le voy a pedir A Doña Isa Que nos diga ¿Quién fue La primera Doñita Perdedora? Es decir La que quedó En tercer lugar Y es para Una decisión difícil Pero Doña Cuquita ¡Doña Cuquita! Doña Cuquita Gracias Ah no Esa no es mía Muy bien Así que bueno Chegó el momento ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Ya señora Ya 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 vayas Señora Estamos listos Para conocer A Miss Doñita 2024 Así que Le voy a pedir No importa Le voy a pedir A Doña Susi Doña Isa Y Doña Selene Que se acerquen Y coronen Y coronen Todavía no Doña Susi Y coronen A la Miss Doñita 2024 ¿Sabes qué? Ahora Ante todo el respeto No importa Quién Fue la gana ¡Tenemos una ganadora! ¡Tenemos una ganadora! ¡Tenemos tres billones! ¡Tenemos dos billones! ¡Tenemos dos billones! ¡Tenemos dos billones! ¡Tenemos dos billones! Unas palabras Unas palabras Por favor Unas palabras Unas palabras ¡Me la merezco! ¡Me esforcé! Ponte bien la banda Vale Y eso, de verdad. Y ahí está. A ver tu corona. Eso, ahora sí. Ahora sí, unas palabras, por favor. Muchísimas gracias, es un honor. Felicidades. Un honor. ¡Bicampeona! De presentar, bicampeona, a todas esas señoras que con callos en las manos por trapear diariamente. Eso. Seguimos guardando cosas en el congelador para comernos las el próximo año. Eso, muy bien. Entonces, muchas gracias. 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 Ahí les va. Gracias. Porque también es mi boda. Ah, ok. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Mario. Vea. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.